Sí, sí, creo que el profe siempre ha mantenido eso, creo que siempre ha mantenido la base, creo que es importante también terminar el proceso juntos, obviamente que a veces quisiéramos que estén todos, pero hay un cierto delimite de jugadores, así que contento por la convocatoria, por una convocatoria más, la verdad que muy ilusionado por lo que viene, así que esperemos ya estar pronto juntos y poder hacer un gran amistoso primero y conseguir la hazaña de poder ir al mundial. Se habló mucho de la situación de Pablo Guerrero, de Joshua Martí, regreso. Sí, sí, justo yo también le di, vi que está entrenando en la selección, vi, escuché que se siente bastante bien, así que esperemos tenerlo pronto porque es un jugador muy importante. ¿Siempre ha empezado con él? De todas maneras, claro que sí, es nuestro capitán, siempre es bueno tenerlo, siempre es bueno saber que está bien, aparte creo que tiene todo el apoyo de todos nuestros compañeros. ¿Tú crees que de alguna manera, o en todo caso tú has mantenido la comunicación con él, has hablado? Siempre estamos hablando, siempre estamos hablando con él, siempre nos estamos comentando, la verdad que Paolo es un líder, siempre está preguntando cómo vamos, así que estamos felices también, que obviamente nos hubiera gustado estar con él, porque es un jugador importante, pero nos alegra también que esté bien, que él se sienta bien y que haya vuelto a entrenar. ¿Y Perú al mundial, Paolo debería estar este? No, está claro, cómo no, claro que sí, Paolo como motivo es importante, cumple un rol muy importante dentro de la selección, así que esperemos, creo que él nos ha regalado tanto, esperemos también regalarle otro mundial. Yoshi, físicamente alguna molestia, ¿todo bien? No, no, todo bien, con sueño, con frío, es muy temprano, pero bueno, ahora nos toca ir a Brasil a tratar de buscar un resultado positivo y cómo no poder meter uno a un asoamericano. En lo personal, ¿cómo te sientes? Teniendo ya minutos en cristal, jugando partidos internacionales, ¿cuánto va a sumar esto para selección? Sí, muy bien, me siento muy bien, era la, obviamente era la idea, era la idea de volver al club de mis amores y poder tener minutos, así que creo que todo lo que habíamos planeado en el club y yo se ha dado, así que estoy bastante feliz. Gracias, buen viaje. Gracias.